de dónde ok no sé de dónde pero estamos jugando un poquitito aquí de nuestro querido phantom Me disculpo por haberme ido un par de días Wow, 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 wow Señor, señor, control Vamos a cambiar de arma, lo primero que vamos a hacer Porque este mapa requiere Este mapa requiere Un poquito de scout Y yo creo que vamos a irnos con la Chris Vector Porque para este mapa puede venir muy bien Así que vamos allá Y bueno chicos, estuve un par de días fuera Estuve visitando a mi novia en otra ciudad Y el internet no estaba suficientemente bueno Para grabar y todo eso Así que pues, me disculpo Para los que quieran saber Aún sigue temblando De hecho, a otras noches fue de las peores citas Que tuvimos 5 o 6 temblores Bastante corridos, pero bueno Es parte de, ¿no? Estamos intentando acostumbrarnos A nuestros amigos de Chile, que tengo varios suscriptores que me han hablado De Chile, explicándome más o menos Cómo tengo Mira eso, loco Cómo se campea aquí Así que nada chicos Recuerden chicos Que como lo vieron El último video que subí Fue la La intro de Karma De Karma, la madre mía Ahí me voy a buscar un copyright Del bueno La intro de Calvaland chicos Que es una parodia Tipo comedia Que estoy haciendo con otros youtubers de Puerto Rico Sobre la serie Tan famosa Vamos a defender la posición Uh, corre Muerto Me cago en nada, loco 25 balas de esa arma Se me olvida Siempre, siempre, siempre Siempre se me olvida Que esta porquería Lo que tiene son 25 balas Pero bueno Vamos a tirar una granada por aquí Y nada chicos Esa serie voy a estar jugándola Dos días o tres días a la semana Voy a estar jugando Intercalando los videos Para tener contenido de todo un poquito Y la razón es la Porque quiero hacerlo Porque me está interesando mucho Y tiene un montón de mods Y es súper divertida Está un montón de otros suscriptores Que pueden ayudar ¡Opa! Ok Murió Porque hay un señor con un lightsaber por ahí Tranquilos que los retos Los retos van a volver Eh Y tenemos varios De hecho Varios retos por hacer Así que Tranquilos ¿Quién me mató? ¡Ah! O sea que me mató Ok, ok No, no O sea Después de muerto Después de muerto Se tropezó con el gatillo Y me disparó un hecho Con el sniper Ok, ok Si no Ya sabía yo Que estaba metiendo las patas En esta partida Se me olvidaba Que aquí son Jesus Christ Pero bueno Ya mañana Espero que todos Uy Pa, 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 pa Pues esos son buenos Ese también ¿No? Ese main no es bueno No Pero y este loco Pero y este tipo ¿Dónde sale? Me hizo el ataque Del perro loco Debe ser que tengo lag O algo Porque aquí Algo no me está cuadrando Algo a mí De todo eso Que está pasando Como que no me cuadra Muy bien Lo que está pasando Yo creo que aquí hay Gato encerrado Asistencia ¡Upa! Uy, aquí es un buen sitio No te voy a mentir Un buen sitio Para campear Digo, para Jugar Eso es falso Estaba muerto ya En mi cámara Pero bueno, ok No voy a decir nada Vamos a decir que El juego Andaba un poquito mal De la cabeza Pero para adelante Una granita por allá Voladora ¡Lol! Ay, si se la metí En el bolsillo Se la metí En el bolsillo ¡Corre! Puchamos, puchamos, puchamos Puchamos ¿Cierto? ¿Qué es esto? ¿Mini-Usi? Mini-Usi ¿Qué hace, loca? ¿Qué hace tú? Estamos recibiendo Un palizón Pero bueno Estamos a punto de subir De nivel Y simplemente Quería jugar un poquito Porque ya saben chicos Estoy viciadísimo Otra vez Volviendo a jugar todo Pero sobre todo Estoy super viciado De Minecraft No sé qué me pasa Estoy enfermo Otra vez chicos Pero bueno chicos Espero que lo disfruten Y que lo pasen Muy, muy bien Y vamos a ver Si podemos Por lo menos Llevamos 11-9 Ufff Qué partida más mierda ¿No? Creo que voy a cambiar De arma y todo Fíjate lo que te digo Fíjate lo que te digo Creo que voy a cambiar Hasta de arma A ver qué es lo que Está pasando por aquí En teoría Debe haber un men Por aquí ¿Cierto? Acabo de dar Una vuelta de tigre Pero bastante grande Tengo un enemigo arriba Wow, 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 wow ¿En serio? Ok, está bien No, no Es Jesucristo Me la pega O sea Me la pega como quiera Es Jesucristo el men Es Jesucristo Y el otro tipo Como brinca De abajo Cae arriba No sé Si te digo Si Pero Ya arreglaron El brinco Ya no se puede hacer Trampa Ni nada Si, si, si Ya veo Ya lo veo Uff O corremos O morimos O corremos O morimos O corremos O nos morimos Todos ahí Vamos a rodear Vamos a rodear Como nos mata A los tres locos O sea Que cosa más Mira, se hace Se hace una 4 play Que cosa más falsa ¿No? Una granada de esta Mira, desde aquí Esa puntería Es un kill No No, no No es un kill No es un kill Aquí me parece Un buen sitio Para defender Uh Pero esto Aquí es Esto puede ser La clave Chicos Esto puede ser La super clave Aquí no es ¿Dónde están los enemigos? Aquí, aquí, aquí Esta es la clave Uh Este balcón Es la clave Loco Este mapa Este mapa No me lo sé mucho La verdad No puedo mentir Que me lo sé ¿Por qué no me lo sé? Eh, lo están persiguiendo Supuestamente No he entendido Sube Ok, todo bien Todo contento Enemigos están por allá Pero lo importante Es el punto Así que creo que Me voy a quedar aquí Un poquito Oh, con razón Me están matando Si no los veo No sé Oh, wey, 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 wey ¿Cuándo entró ese señor? Ahí ¿Alguien me puede decir? Por favor Yo acabo de venir de ahí No había nadie Me viro y aparece No escuché nada Ni un solo paso Ni nada Pero bueno, no pasa nada Así es este maravilloso juego Estamos en la delantera 12, 12, 12 Madre mía Yomo ha perdido Toda su puntería Todo lo ha perdido ya Ya no es nada el Yomo Ya no es nada el Yomo He perdido mi puntería He perdido todo Por lo que veo, ¿no? Oh, 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 oh Pero Pero Esto tiene que ser Que tengo un lag Chicos, por favor Comenten Bueno, el equipo va también Bastante cerca Menos estos tres Alguien comente Por favor Si lo que yo estoy viendo En mi cámara es lag O si estoy volviendo A los tiempos de antes Cuando las partidas Eran tan laggeadas Que no podía jugar Porque yo no los estoy viendo Loco Loco, 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 loco Loco, loco O sea Una cosa Una cosa es lag Y otra cosa es que El inmortal El inmortal Es el Rambo No joda Un poquito más para arriba Es el inmortal, ¿no? Definitivo es Rambo No mate ninguno Ni el de abajo Ni el de arriba Ah, si mate el de arriba Bueno Vamos a cambiar la arma A ver si A ver si podemos Como que Arreglar un poquito esto Porque La estamos liando Pero muchísimo Por lo que veo Aunque ya la partida se acabó Prácticamente Pero por lo menos Acabar en positivo Porque esto está muy mal Eso es muy alta Demasiado alta diría yo Pero podemos cargar esta por aquí Y zumbarla Bien Así Uy, Dios santo Que susto Uy, Dios santo Sí, eso es lag que tengo Bueno chicos Una batalla contra el lag Nunca viene mal Aunque a mí me pasa cada como tres días Pero bueno Hostia Acabo de ver Uy, me quedó una bala ¿Qué acabo de hacer? Me acabo de deslizar al otro mundo Sí, eso es lag que tengo Pero bueno Victoria 17-15 Es por lo menos Es positivo Algo es algo Pero nada chicos Ya mañana vamos a subir Una partida de Calvalon Y el próximo día Vamos a hacer el reto De Melee Que ese sí que va a estar Bien, bien, bien bueno Así que chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar, suscribirse Y hasta el próximo video chicos A